El presidente de México, Enrique Peña Nieto, destacó que con la décimo tercera cumbre de la Alianza del Pacífico, se renovó el compromiso de esta plataforma de integración basada en la inclusión. El mayor megaproyecto de plantas de energía de ciclo combinado del mundo, que se prevé satisfarar las necesidades de electricidad de hasta 40 millones de personas, concluyó en tiempo récord y ha comenzado operaciones en Egipto, anunciaron autoridades. Andrés Manuel López Obrador, candidato ganador de la elección presidencial, informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo llegar este lunes 23 de julio la respuesta a la misiva que el tabasqueño le envió a través de su secretario de Estado. El 31 de julio, Marte estará en su punto más cercano a la Tierra, fenómeno que se registra cada 15 o 17 años, por lo que se podrá observar el también planeta rojo en su diámetro más amplio en muchos años, informó el reconocido astrónomo yucateco Edi Salazar Gamboa. Después de ganar la Copa del Mundo Rusia 2018, los franceses Kylian Mbappé, Anthony Griezmann y Rafael Barane, fueron nominados como Mejor Jugador en The Best. Un juez federal de California desmintió la demanda en contra del cineasta mexicano Guillermo del Toro, acusado de violación de derechos de autor, por la historia en la que se basó la cinta ganadora del Oscar La Forma del Agua. El México de 1950 y algunos de los más ilustres personajes del mundo de la cultura de la época protagonizan De México a París, una exposición de fotografías del artista y fotógrafo cubano Jessy Fernández, que exhibe en la capital francesa. Notimex. Comunicación global.